Bien, estamos en el club con un amigo de hace muchos años, nos vimos el otro día y digo, bueno, Sergio López por Del Campillo, pero con otra actividad, por supuesto ligada a la música, Sergio. Hay un taller que es muy novedoso acá en Del Campillo, de los talleres que está dictando el club, en este caso vos, y vos sabés que queríamos conocer un poco más, porque hay mucha gente interesada en esto que vos das, así que contanos cómo se llama el taller y en qué consiste. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto reencontrarte después de tanto tiempo y el taller que comenzamos a dictar acá en el pueblo se llama Cantoterapia Integradora y consiste en un método contemporáneo, donde la palabra lo dice Cantoterapia, donde se mezcla el canto de una manera absolutamente terapéutica, pero con algo muy particular, donde cada uno de los integrantes de los distintos grupos que componen aprenden a trabajar la parte psicológica de la voz. Entonces, es ahí donde marca la diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre dar o recibir clases de canto a dar o recibir talleres de Cantoterapia, porque precisamente la diferencia está en la información. Entonces, bueno, ¿y por qué acá en Del Campillo? Porque esas cosas que tienen la sincronicidad de la vida. Tengo una alumna allá en Río Cuarto que, bueno, que tiene parientes acá y me dijo que viniera a dictar un taller y hace unos días, unas semanas, vine a dictar un taller intensivo que fue muy exitoso y, bueno, de ahí surgió la propuesta. Así que, bueno, creo que vale la pena. Así que acá estamos. Bueno, me decía que eras diferente a las clases de cantos convencionales. ¿Y qué es lo que se busca con la práctica de esto? Diferente porque se aprenden las técnicas básicas de canto, claro que sí. Pero, ¿qué se busca? Que la persona, en primer lugar, que no necesariamente tiene que saber cantar para incorporar esta técnica, porque, de hecho, los talleres que dicto, en algunos casos, los dicto para gente que no cantó en su vida y, en otros casos, trabajo con artistas profesionales e incluso algunos reconocidos que también abordan esta técnica. Entonces, ¿a dónde apunta? A que la persona conozca por qué canta, que conozca y pueda trabajar el mundo de sus emociones utilizando el canto y el cuerpo como herramienta principal y que aprenda a incorporar pensamientos claros, decisiones claras, pero de una manera muy sana. Entonces, es ahí donde la información hace la diferencia, donde cada uno de los alumnos se va reconociendo a través de su propia voz, donde toda la información está plasmada en la psicología transpersonal, con Carl Gustav Jung como cabeza, un hermoso ser que nos regaló la vida, a quien respeto un montonazo y admiro muchísimo. Entonces, pero bueno, volviendo al tema del canto, precisamente es ahí, donde la persona puede aprender a transformar mientras se divierte, por ejemplo. Bueno, ¿y cuáles son los resultados? ¿Cómo se logran? ¿Qué tiempo? ¿Y viste que siempre dice que el arte sana? ¿Esto se puede decir que también tiene algo de eso? Claro que sí. Y sana de mejor manera o de una manera más rápida o elevada, porque es a conciencia. El canto o cualquier rama del arte, que para quien lo practique, obviamente que hace mucho bien, pero cantar a conciencia es diferente, porque estás utilizando tu voz como tu propia herramienta y precisamente para eso, para elevar tu tesitura, para vibrar en otra armonía y precisamente para eso, para incorporar lo que en la voz del ser, dentro de Cantoterapia Integradora, se llama el autocuidado consciente, que no es otra cosa que aprender a observarse a uno mismo y aprender a creer más en uno mismo que en cualquier otra cosa. Después podemos creer en lo que quieras, pero todos venimos con una información que fue delegada, sembrada, pero muy poco elegida. Entonces, es ahí donde está el tema. Mientras vos y yo estamos haciendo una nota acá, yo estoy esperando a los alumnos para dar clase, o dictar el taller, están haciendo un niño y ese niño nace creyendo en nada. Entonces, si a ese niño en vez de leche le das un, no sé, un cóctel de lo que quiera y le haces creer que eso es saludable, el niño va a crecer con eso. Y medianamente esa es la información que a nosotros nos compone y a nuestra voz le pasa exactamente lo mismo. Es por eso que las personas muchas veces hablan en una tesitura muy tranquila, y nunca salen de su rango, entonces nunca trabajan lo que es la voz del ser. Pero cuando vos aprendes a tratar tu voz como a tu propio ser, ya es muy diferente. Porque salís de la zona de confort, que es la frase archiconocida del momento, que no es otra cosa que estar cómodo en un lugar incómodo, pero ya salís de tu rango y te vas hacia un mundo de posibilidades y seguramente también te vas hacia un mundo de nuevas vivencias y más incertidumbre. Pero te estás moviendo, ya no estás eligiendo el sedentarismo inconsciente que por lo general se elige. Entonces, toda esa información arrastra en cada uno del taller, lo pueden decir las chicas que ya componen un hermoso grupo acá en el pueblo y al cual esperamos un montón de gente. Pero bueno, porque van aprendiendo, yo lo tengo claro, que el canto sana y el canto a conciencia sana y mucho. Cuando vos le decís a la gente por ahí canto terapia, ya cuando le mencionás la palabra terapia, yo decís, uy no, mirá, terapia, ya lo empiezas a relacionar con otras cosas. Pero esto es totalmente distinto. Canto terapia nace en España y yo acá en el país tengo la suerte de gestionarlo acá y comenzar a dar a conocer. Entonces, estar acá con esta intención para mí es muy sano y es muy bonito. Sergio, ¿qué se nota en la gente cuando comienza? O sea, yo imagino que en un inicio de una técnica desconocida para muchos deben aparecer situaciones que, bueno, sería bueno comentar. ¿Qué pasa en esa sesión de canto terapia? Sucede lo siguiente. Lo primero con lo cual se enfrentan los alumnos es con el prejuicio, con los temores y con esa parte de uno que no le gusta mucho o reconocerla, ¿entendés? Pero bueno, como esto va de la mano no solamente de aprender canciones de todos los géneros, estrategias lúdicas basadas en las planificaciones del clown y un montón de cosas bonitas, meditación, y nos divertimos y nos reímos un montonazo, yo le agregué un plus y le puse que, a un eslogan le agregué que es cantamos porque no sabemos. Entonces, las personas que llegan a esto, primero que llegan llenos de curiosidad, a ver de qué se trata, y segundo que van mezclando los miedos con la risa y después se dan cuenta en poquísimos tiempos o sesiones, se dan cuenta que vale la pena, que se sientan mejor y que llegan a sus casas o transcurren sus días cotidianamente y van modificando y transformando lo que necesitan. Pero primero para eso hay que animarse a reconocerse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque para transformar o trascender en eso, el primer paso saludable es la aceptación de quién soy en este momento y aquí ahora. Aceptar que todo lo sucedido fue para algo, nos dejó una enseñanza, fueron desafíos, algunos desagradables, sí, ¿por qué no? Pero, ¿qué es lo que te hace el canto a conciencia? Vas a cantar preocupándote de tu pasado, preocupándote de tu futuro, de qué va a ser, o vas a cantar consciente, viviendo a lo que llama el canto y su conciencia, el momento absolutamente presente, o te vas a trasladar a cualquiera de los polos que ambos son destructivos, porque uno te va a llevar a la depresión y la otra te va a llevar a la ansiedad. Entonces, mis alumnos practican eso, estar netamente conscientes y tratando de estar equilibrados, o sea, sin perder la capacidad de disfrute, pero trabajando sobre sí. Sergio, hay una frase que yo la he escuchado muchas veces que dice quien canta ahora dos veces, ¿hay algo de espiritualidad también en el canto? Calgustar Jun dice que hasta los perros son espirituales, entonces, la espiritualidad, bienvenida sea, creo que hace mucho bien, pero más bien hace la toma de conciencia. La toma de conciencia es reconocer, es aceptar, es saber que en su conjunto somos dueños de nuestra decisión, de nuestra creencia, vos estás eligiendo creer en algo y yo te voy a decir si te hace bien, genial, ¿entendés? Y si crees muy distinto a mí y te dice si te hace bien, genial, ¿entendés? pero no hay una línea de creencia que te lleve a convertirte realmente en tu potencial en lo mayor, no, no porque si no yo estaría sectorizando como tantas creencias que existen. Lo que sí te puedo decir es de que cada uno de mis alumnos son absolutamente felices y que trabajan sobre sí, que he tenido la suerte de observar transformaciones importantísimas, decisiones muy grosas y aprendieron a cuidar, a incorporar el autocuidado consciente, entonces mis alumnos saben pensar de manera bonita, aunque cueste, ¿por qué cuesta? porque nosotros a la edad que tenemos, tenemos demasiados años con un tipo de información, viviendo siempre de la misma manera, pensando siempre de la misma manera, entonces me encuentro con un montón de alumnos que hasta el día de la fecha van a lugares donde no tienen ganas, tienen relaciones las cuales no son saludables, entonces por ende no son saludables con ellos mismos, entonces cuando uno aprende a ser saludable con uno mismo, por ende entablece relaciones saludables, saludables, perdón, que entre el canto y vos o entre vos y tu voz exactamente es igual, vos podés decir yo no canto, el 90% de mis alumnos dicen yo no cantar ni afino, no importa, no tiene nada que ver si no afinas, tenés ganas de aprender al final si, tenés ganas de escuchar, si, bueno, primero aprende a escucharte y si vos te aprendes a escuchar vas a observar un montonazo de cosas y vas a descubrir en ese ejercicio lo que no te gusta de vos y lo que desconocías de tus posibilidades, entonces vamos a trabajar para que ofrezcas tu mejor versión a quien, a vos mismo y por ende después lo vas a compartir, entonces eso en la seguidilla de ejercicios trabaja y convierte lo que uno debe convertir o trabajar o tomar conciencia que son los hábitos, entonces ¿qué hace? incorpora, el alumno incorpora hábitos saludables y cuando uno incorpora demasiados hábitos saludables lo que no sirve no lo elige, lo que no hace bien no lo elige, lo deselige, ¿entendés? entonces vos me preguntás ¿podría cambiar una persona así? sí, claro que sí, yo ya he evidenciado, tengo cientos de alumnos que han pasado por esto y si puedo cambiar yo, puedo cambiar, podés cambiar vos, podés cambiar mi familia, podés cambiar la cuadra, podés cambiar la manzana en el barrio, podés cambiar el pueblo, pero hay que aprender, perdón, aprender a trabajar sobre sí y ser partícipe directo de las cosas bonitas que ocurren, ¿para qué? para que sigan ocurriendo cosas bonitas y el canto es eso. y cuando esta práctica se hace de manera colectiva así como cuando hay un grupo grande la energía que se genera me pasó el otro día de escucharte porque llegué justo al salón y estaba en pleno trabajo y bueno, la percepción desde afuera digamos está muy buena lo que también vi que la mayoría son o creo que todas son mujeres no sé si se incorporan hombres y esto también puede ser para los hombres pero por favor claro que sí lo que pasa es que hay una explicación muy clara vamos por parte cuando es en tribu es hermoso porque la energía se eleva porque se potencia y porque estamos siendo componentes claros de un mismo universo entonces eso se potencia y se disfruta mucho en grupo acá los chicos están formando un grupo pero somos como 20 y ojalá podamos ser dos veces más de lo que somos incluso para los niños ya voy a tratar de venir con más tiempo para si tengo que trabajar la posibilidad de trabajar con niños de hecho en otras ciudades los hago y después lo que lo que me preguntaste que no me acuerdo que era la segunda pregunta ¿por qué son bueno todas mujeres? el tema de los hombres es siguiente venimos de un batallando de un mundo machista entonces venimos de ahí entonces ¿qué pasa con eso? gracias al universo y al Dios que la gente elige creer la mujer se ha revolucionado para bien en el mundo y está transformando el mundo entonces sucede eso lo que pasa que hay que aprender a entenderlo entonces los hombres venimos de esas generaciones sembradas con el machismo absoluto y cuando vos eras pibe si tu viejo te veía llorar te decía que eras un maricón si llorabas y no te permitía llorar y eso no es casualidad entonces que en una en un encuentro como estos o en cualquier otro vas a yoga si haces yoga hay tres hombres cuarenta mujeres si haces no sé pilates tres hombres cuarenta mujeres porque el hombre todavía sigue siendo macho en algunos aspectos se resiste se resiste a los cambios es mucho más silencioso y la mujer nos triplica en inteligencia de buscar de salir de moverse de desertar del sedentarismo en vez del hombre no es muchísimo más sedentario entonces hay una información detrás de eso también que tiene que ver con las relaciones entonces el hombre tiene que aprender a eso a aprender que hay posibilidades y ya no hay por qué ser duro yo si me muero esta noche no me quiero morir cantando con una sonrisa con un pensamiento bonito pero no con esas caras arrastradas de amargura por las cosas que me han sucedido no, no, no y la mujer en eso es muchísimo más práctica Sergio y en cuanto al repertorio ¿hay canciones especiales para esto? ¿cómo se manejan con eso? no, en cuanto al repertorio la armamos de todo cantamos de todo o sea no llevamos una línea de si cantamos cualquier tipo de género o sea folclore tango cumbia rock cantamos de todo un poco y vamos de a poquito trabajando las técnicas vocales básicas y aprendiendo a hacer un par de voces diferentes como para amalgamar así algún acorde pero acá el objetivo pasa por otro lado y es por divertirnos aprender a pensar bonito reconocernos mientras nos divertimos y visualizar más o menos a dónde vamos porque la mayoría de las personas muchas veces tienen miedo a más o menos a los 50 y todavía no tienen en claro qué desean y no está mal eso pero creo que estaría muy bueno que de no saber si no sabés lo que querés al menos ya aprender a saber lo que ya no querés y entonces lo que ya no querés y te habita con ejercicios simples y de manera divertida la parte psicológica de la voz te enseña a deselegir y elegir de manera más saludable por cierto bueno venís los viernes todos los viernes al campillo ¿cuánto dura la clase? vengo los viernes acá acá la gente nos sirve un cafecito rico tipo 20 horas 20, 30 alargamos acá en el salón del club y estamos mínimo una hora y media todos los viernes trabajando entonces por supuesto que hago extensivo un poquito para agradecer públicamente el gesto de Nadia y de su marido ¿cómo se llama el marido de Nadia? Marcos de Marcos y Nadia que fueron ellos los promotores y de apostar a esto entonces hay que ponerle toda la garra y bueno vamos a generar un hermoso grupo de hecho se está formando así que espero toda la gente los días viernes a las 20, 30 horas acá en el club bueno Sergio un gusto recibirte así en nuestro programa y por supuesto también que estés en Del Campillo después de tanto tiempo regresar a este lugar y siempre con la música sí para mí también es un gustazo le decía a una amiga que me acompaña cada tanto se mandó menos mate y me da una mano con las clases también se llama Mica de volver a Del Campillo para mí también es un gustazo volver a los pueblos donde uno anduvo cantando y por ahí se arma alguna peña y agarra la guitarra y cantamos y tiramos la parte artística también hacia adelante pero venir con esto para mí es muy especial y es muy bonito o sea que deseo pero ampliamente que bueno que la gente lo pueda aprovechar porque bueno de mi parte es un sacrificio son casi 200 kilómetros todos los viernes pero lo hago con muchísimo gusto y bueno ojalá que sembremos algo bonito acá bueno hasta la próxima Sergio gracias a vos hermano por esto gracias a vos hermano